Tomás, bueno, este ha sido el arranque de temporada, tu tercera temporada, ¿cómo ha sido ese inicio? Obviamente para ustedes no ha sido el arranque esperado, pero ¿qué se puede hacer para acomodar el curso? Sí, ha sido ideal para nosotros, sobre todo con el talento que tenemos en equipo, pero yo creo que hay tiempo para cambiar las cosas, hemos hecho muy buen partido últimamente, cuando estamos perdiendo de 24 puntos y volvemos al partido, sabemos qué tenemos que hacer para jugar bien, jugar duro 48 minutos y pasarnos balón en ataque, yo creo que se puede todavía cambiar y tenemos que seguir jugando. Cuando tu coach habla con los medios y dice, necesito darle más minutos a Tomás, no le estoy dando suficientes minutos, hay que buscar la manera, ¿cómo cambia eso en tu confianza, en tu preparación del juego? Bueno, aquí siempre cambian muchas cosas, entonces tienes que siempre intentar tener la confianza, no es optimal cuando no estás jugando, pero ya tengo un poco de experiencias para mantener mi confianza y lógicamente estas palabras te ayudan y te ayudan en tu confianza en los partidos. Espero jugar más minutos y hacerlo bien, porque sé que puedo ayudar a mi equipo. A pesar de ser tu tercera temporada en la NBA, tú eres un jugador, fuiste un jugador importante en Europa, un jugador con carrera en el Banco del Centro Europeo, ¿crees que esto te ayuda también a mantener ese ritmo, esa confianza, por tener más experiencia que quizás lo que el equipo o tus compañeros piensan? Sí, bueno, yo creo que no saben cuántos partidos duros he jugado durante mi carrera, porque pasa a veces que la gente aquí no respeta tanto el baloncesto europeo, yo creo que se está mejorando esto, porque hay muchos jugadores europeos que son importantes en los equipos, pero yo creo que esta experiencia me está ayudando en algunos partidos duros, por no estar tan nervioso o por no saber qué hay que hacer, y espero que esto me va a ayudar todavía en mi carrera aquí. Se habían hablado comentarios, se decía, bueno, en los problemas internos del equipo, ¿en algún momento afecta esto a los compañeros, afecta esto al ambiente del equipo? Porque justo después de que se dice que pasó el incidente, ustedes ganaron un partido en donde prácticamente remontaron y fue como un golpe de confianza. Bueno, con estas cosas nunca se sabe, te pueden ayudar, enseñar al carácter o te pueden destruir. Yo creo que hemos hecho un buen primer paso y hemos ganado un partido súper difícil, pero estas cosas no ayudan claramente para el equipo. Lo único que puedes jugar o hablar por mí es no preocuparse tanto y hacer las cosas bien que tienes que hacer como un profesional. Pero ya sabemos que con esta época de redes sociales se sabe casi de todo, pero tienes que intentar fiarte solo en lo tuyo. Gracias, Tomás. Muy bien, gracias. Gracias.